Muy buenas a todos, aquí que seguimos con un poquito más de doubles y es que hoy vamos a ver la build que os prometí hace unos días De hecho ya tenía grabado el vídeo, iba a publicarlo pero he dicho no, vamos a grabarlo de otra forma, vamos a darle un enfoque diferente Y ya me diréis si os gusta más este enfoque o verlo en la isla esta de práctica y demás, vale, en el campo de entrenamiento De momento básicamente lo que he hecho es reforjarla entera, la he dejado a nivel 1 y vamos a ir viendo como yo la leveo A la vez que vamos a ir viendo como funciona la build y vamos a ir recorriendo un poquito las islas para ver como lo hacemos De hecho cuando vamos a ir al campo de batalla como estamos a nivel 1, los primeros niveles incluso casi hasta el final Vamos a ir buscando siempre los combates que nos surjan de niveles más altos pero que no nos sean complicados del todo De acuerdo, de momento vamos a ir a llamar a la aeronave, no se si hacerlo con gente o sin gente, vamos a hacerlo en privada, vale, para estar tranquilos, relajados Y... imaginaos que esta build con más gente puede ser incluso mejor por los buffos que tengan los demás que os beneficien, vale Pero a partir de ahí vamos, dijéramos que vamos a hacerlo los otros solos para que esto vaya fluyendo y podemos hablar tranquilamente Y no tengamos ningún tipo de problema y veamos exactamente la build, lo que quita y lo que no quita y todo ese rollo Así que nos vemos dentro de la isla Bueno pues llegados a la primera isla solo nos queda encontrar al primer Vegemude y reventarlo Oh, mira, ya tenemos uno aquí de nivel 6, teniendo en cuenta que somos nivel 1, está a 5 niveles por encima Vale, básicamente es una build, está hecha para botón derecho, vale, botón derecho Si podéis dar a los Vegemude en la cabeza mucho mejor porque les vamos a stunear, les vamos a dejar en el suelo más tiempo Y como veis vamos a hacer bastante daño con críticos de 900 que luego irán subiendo No nos importa ahora mismo que nos den, en un futuro habrá que esquivar un poco más Venga, stuneate rápido, no, pues a suelo, venga, de una manera o de otra Vamos con pilón de hielo, básicamente porque en las islas viene muy bien, viene muy bien y bueno Le he metido cascada pero le podemos meter la unicélula tranquilamente, vale 259, ni tan mal para ser el primero Yo suelo hacer una cosa, suelo estar en las islas hasta, dijéramos que me salen No, a ver, normalmente suelo subir un nivel como mucho 2, vale Un nivel 2, dependiendo de como estemos Pero suelo subir un nivel como mucho 2 y suelo pasar a la siguiente isla Salto, salto, salto a la siguiente isla Vamos a matar al segundo, el primero como veis ha habido bastante rápido, son los primeros niveles Ahora iremos saltando a islas mucho más altas, vale, poquito a poco, se iré poniendo cortes de lo que yo haga según le veo Voy a estar una media horita leveleando, vale, y vais a ver que media horita lo que somos capaces de llegar De momento, bueno, pues le vamos a dar aquí, chunda la pandereta aquí al colega Un poquito de hielo con hielo Vale, perfecto Se nos enfurece el crack, a ver si le íbamos rompiendo alguna parte Este como en la cabeza es más difícil darle, pero mira Uy, se me ha escapado Bueno, vamos a ver, está a 5 niveles por encima Igualmente Damos con tanta fuerza que no hace falta ni que metemos a los minions Les reventamos directamente Pues venga, tranquilo Mira, crítico de 1300 por ahí ha salido 1300 de daño también ha habido por ahí Bueno Subemos un nivelillo, ¿no? Sí Pues ya está Bueno, primera isla, como veis Ya os digo, vamos sin defensa, ¿eh? Ojo, vamos sin defensa de la build Va bastante fluidita de momento, primeros niveles Vamos a saltar un poquito más adelante Ahí estamos, cacería privada Ahí le damos Y saltamos un poquito más arriba Yo normalmente a lo mejor en islas medias A partir de la mitad de la tabla, un poquito para arriba Lo que suelo hacer es quedarme hasta que están en nivel amarillo Y una vez que están en el nivel amarillo Paso a la siguiente isla Solemos subir una media de dos Apurando un poco tres niveles ¿Me dará tiempo a reventarle? Antes de pasar a la siguiente isla Todo es posible Se ha encontrado la aeronave Ya le hemos quitado un cuarto Vamos 24 segundos Ya le hemos quitado la mitad de la vida Le queda un cuarto Nos lo cargamos antes de pasar ¿Sí o no? Ya está De una 173 que nos dan de gratis Y nos vamos a la siguiente isla Bueno, pues ni tan mal Ya estamos en la siguiente isla Que sería la segunda que hacemos Vamos a reventarle rápidamente aquí al colega Venga Pero dale la cabeza Ahí Ahí lo tenemos Como veis Les tumbamos rápidamente Si le damos en la cabeza Eso funciona bastante bien Si no de todas maneras Veis que cada vez hacemos más daño Esta es una build En la que hacemos más daño Cada vez que Cuando menos estaminada tengamos Más daño vamos a hacer Mira, madre mía Hacemos madris ahí todo Bueno, y como veis Es que No le da tiempo casi ni a atacarnos Lo tenemos en el suelo constantemente Vamos a echarle un piloncillo ahí Por el que tiran Y acabamos con él rápidamente Voy a lever un poco más Y nos vemos en islas más superiores Bueno, estamos en pasaje ártico Acabamos de aterrizar Y os voy a ir contando más cosillas Sobre la build De momento, mira Tú te vas a llevar un lanzazo ¿Por qué? Porque sí Ahí, al suelo Bueno, voy contando más cosillas Sobre la build El daño hiriente Como veis No es malo, ¿vale? Y eso que no lo tengo Ni enfocado mucho A daño hiriente Ni nada Pero bueno El caso es que el daño hiriente Hace bastante Daño al vehemud Hace bastante Daño de vida al vehemud Directo también Como veis Hace bastante Incluso daño de stun Yo creo que La pica Es una de las armas Más completas Que hay Del todo dobles O sea, esto es así Es un hecho Porque te hace Todos los tipos de daño En todo en un mismo arma Y con bastante daño, ¿eh? O sea, es una cosa espectacular Vale Otra cosilla más de la build No lo dejamos Ni el pobre ni atacarnos Tenemos la pica Y la pica Luego también tiene a su vez Vamos a gastar esto ¿Vale? Este pequeño ahora Que nos va a dar un buff Tanto de ataque Velocidad y demás Y vamos a hacer Bastante más daño Pero de momento No me hace falta Lo utilizaremos Un poquito más adelante Mira, tenemos ahí Un esporado Vamos a poner Nivel 10 Que sería Como que nivel Estamos 4 Pues 6 más por encima Venga, crack ¡Ay! Vale A ver Que se me aleja Ahí Esquimamos por aquí Por cierto También tenemos La Ahí está La habilidad Ojito cabezado Me ha dado, ¿eh? Vamos a darle la cabeza Importante Lo que os decía Darle la cabeza Este tiene la cabeza Un poquito más dura Pero bueno No pasa nada Uy, se me olvida Siempre el segundo ataque Vamos a aprovechar Vamos a utilizar Ahí estamos A ver que esquivamos Bueno, al final Me matará y todo Verás tú Venga Vamos Vamos Aquí forma de curarse A ver, tenemos muchos Pozos de aéter Tenemos las pociones Tenemos glacial Que el que no quiera glaciar Puede utilizar perfectamente Cualquier otra unicélula Ya os digo Y no hay ningún tipo de problema ¿Vale? Y un día tendremos que explicar A qué Behemoth Interesa romperle Partes diferentes Para dejarlos tuneados En el suelo A qué otros Behemoth No Y eso Tengo un vídeo pendiente En la cabeza Pensado por hacer Que no nos vendrá nada mal Y luego En qué zonas Ponesse para golpear Porque aquí por ejemplo Le hacemos prácticamente daño En varios sitios a la vez Es que ya os digo La pica es una de las más Completas que hay en el juego Es una auténtica locura Pero bueno Vamos a acabar con este Behemoth Y vamos a irnos a la siguiente isla Y a partir de ahí Vamos viendo más Nos encontramos en Atalaya del Trueno En esta ocasión Me he metido con más Gente Claro, este es el problema De meterse con más gente Que cuando llega Se los han cargado Pero bueno Nos hemos metido con más gente Para ver cómo funciona Un poquito con los demás Con los buffos de los demás El buffo que le damos nosotros A ellos Porque tenemos una peculiaridad Ya sabéis De que nuestro arma Tiene un pequeño buffo En área Para todos los demás Con lo cual Vamos a ponernos aquí Vale Hacemos esto Esquivamos aquí Ahí Damos el buffo Recibimos un par de golpes Y a partir de aquí Estompeamos Mira, 500 Mira, es que Sale el daño por todos Es una cosa Es que El problema de con más gente Es este Que no llegues a ver Realmente bien El daño que podemos hacer Pero bueno No pasa nada Vamos a A la ardilla Estatopoderosa Al Nasser Vamos a ir todos locos Contra él Y a ver si No sé si nos seguirán o no Bueno, parece que se quedan ahí Recuperándose un poco Nosotros vamos a aprovechar Uh Esto siempre hay que darle cañita Son chispas gratis Rams Méritos de combate Y de todo un poco Y siempre que podéis Ir farmeando Porque luego en las misiones Os piden Entrega 500 recursos De no sé qué Y luego os encontráis Que no tenéis nada Vale, vamos a ver Vamos a darle esto por aquí A ver La unicel La suelo usar normalmente Para cuando necesito cura ¿Vale? Si no No la Y porque no tengo Tepesta puesto Pero si no Ya te ibas a llevar Dos rejonazos Tres con ese Bueno, en fin He puesto glacial Porque es lo que la gente Más usa Para que os puedan dar golpes Ahí me iba a dar Pues le esquivo ¿Dónde estoy? Aquí, crack Vamos a ponerlos En láser Lo mejor es darle la cola Cuando se ponga Sito furioso Hasta que te lleves Un polazo Claro A ver ¿Vienes a atacar? Sí Venga Vamos Ponemos esto aquí No ¿Me llevo uno más? Sí Del tirón No pasa nada A darle caña A dar un coletazo De estos seguramente A ver Que os veis muy apurados Mira Una poción Y ya está Pero que no Le tiráis Eso Y a correr Y a reventarle de vida ¿Vale? Venga Vamos a darle durito ahora Que ha venido el compañero Tiene más vida Tiene más Más daño de partes Venga Ahí Seguimos esquivando Full área Ahí estamos Full área Digo El bufo de área Y a darle caña Es que no hay más Y aquí encima Vamos a dar a varias partes Con lo cual Le tenemos reventado 259 Y a seguir corriendo Sin más Que oye Que has usado la pot Y no quieres tal Ya sabéis que los pozos Siempre están en cada vegemud Con lo cual Sin problemas ¿Vale? Podéis cogerlo Y ya está Vale Voy a subir un nivelillo más Y nos vemos en islas Un poquito más altas Llevamos 23 minutos exactamente grabados ¡Tú, tú, tú, tú! ¡La ha pegado la...! Ahí estamos Parando vegemud Venga Vamos En la cabeza Siempre en la cabeza Importante Venga Es que no iba a grabar este vegemud Pero ya lo dejamos ¿Por qué? Porque me siento inspirado ¡Vamos con él! Buenísima No le dejamos Que se enfurezca Ahora que si lo hace Nos vamos Volvemos Y seguimos dándole caña Bueno Nos lo da a nosotros Que nos ha quitado un poco de vida ¡Pum! Le metemos Que necesitamos más vida El pilón Con la vida ¿Vale? Tenéis muchas formas de regeneraros Yo incluso Os diría que Hasta que no tengáis nivel 15 o así De arma Que vayáis Full daño ¿Vale? Porque es Normalmente estás en las islas Si te tumban Una o dos veces No pasa nada Tienes una caja Podéis reviviros O sea que La idea es Levear Lo más rápido posible Para poder pasar A la siguiente isla Y no tardar tanto En conseguir esos corazones Aetéricos Bueno Pues otro nivel más De hecho No estoy utilizando Las misiones tampoco Ya sabéis Que podéis ir Completando misiones E ir Directamente Cumpliéndolas Y así avancéis Incluso mucho más rápido De nivel ¿Vale? Voy a cazar a esta Ahora sí que hago corte Y nos vemos al siguiente isla Nos encontramos en Disparate de la fortuna Nivel 9 a 12 Tenemos nivel 6 Con lo cual Hay Begemuth Que nos sacaran Como unos 6 niveles Tranquilamente Así de gratis Vamos a darle un poquito Aquí de chicha A colega Ojo Que nos arrea Cogemos el orbe Venga Venga Que esto nos va a dar Esto nos va a dar cañita Pero tira para allá Tira para allá Vale Perfecto Vamos a volver rápido A la cabeza Ahí estamos Estoy aquí crack Venga Vamos a darle Un poquito de caña A esto Venga Y a darle cañita Vamos 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 Bastante daño Espameamos No importa el veneno No nos da Le rompemos incluso Lo del veneno Este es de los Begemuth Que si le rompe partes Van al lobby De hecho le hemos roto La atrapata y la cabeza Así que perfecto Y nunca mejor dicho Espamemos en la cabeza Siempre que podáis Espamear en la cabeza Estáis viendo Mira 1000 de daño 1070 de daño De stun 400 1000 con los críticos Vale Yo creo que bastante bien ¿No? Una vez que le tumbemos En el suelo Como veis Le cuesta levantarse Y a partir de ahí Le volvemos a tumbar Le volvemos a tirar En el suelo Y 259 de experiencia Para sacar Básicamente la build Funciona así Llevamos Llevo 29 minutos Entre viajes De isla Al otro Que no Mata un Begemuth Baja un Begemuth Menos Y sin usar Repito Sin usar Las misiones Que esto Pues un nivel más o dos Podría haber subido Tranquilamente Vamos a cargarnos Primero hay que coger esto Venga voy a cargarme Al último ¿Vale? Y la build funciona De esta manera ¿Vale? Es ir escalando Y ir haciendo lo mismo A niveles más altos Ahora cuando veamos La build Os explicaré Que podéis cambiar Para que os resulte Un poquito más fácil Por si se os complican El tema del daño Que os hagan Y a partir de ahí Como veis Es una build Bastante versátil Hacemos todo tipo De daños Tanto hiriente Como apartes Como destun Como directamente Al Begemuth Y como veis Es que es Begemuth Que pueda pillar en la cabeza Begemuth Que le destrozamos Tranquilamente Y no tenemos Un daño de stun Puesto así En plan Que digas Ojo Que me da con Me da con un pincho En el aire Loco Bueno aquí me va a caer Un pinchito de gratis Uf Como esquivamos Y ya os digo Con la pica Si le podéis Dar en la cabeza Es que realmente Es increíble Mira ya le tenemos Casi stuneado Míralo Digo a ver si le stuneo Antes de que me dé el golpe Pero bueno Nos hemos llevado el golpecillo Y aún así va al suelo Un cuarto le queda Nos saca Doce O sea Seis niveles Yo diría que ni tan mal ¿No? Y como veis Tampoco nos estamos preocupando Mucho en esquivar Así que al lobby 259 Ya llevamos con nivel 6 Cazaría un par más Por aquí Y en un momento Y en un momento En media hora Nos hemos hecho 6-7 niveles Porque estamos a un cuartito Un par de misiones Que hubiésemos subido De por aquí Y ya os digo Estaríamos ya a nivel 8 Prácticamente Y todo esto En media horita Con lo cual Oye yo creo que bastante bien ¿No? Lo que voy a hacer ahora Es volver al rasgate Primero voy a farmear un poquito Que luego ya os digo Farmear todo lo que podáis Que luego os pide muchas cosas Vamos al rasgate Y vamos a ver tranquilamente Lo como es la build Para que sirve Y en que está enfocada Bueno acabo de recoger La misión esa que teníamos hecha Y hemos subido un nivelillo más O sea que no os digo nada En fin Bueno ya estamos tranquilamente En el rasgate Y por cierto Deciros que esta es la build Con lo que en el evento De los ocultos El día 1 Donde encontramos los dos regalos Es con la que cacea Todos los behemoths De radiantes Y la verdad es que fue Bastante fácil Me resultó bastante sencillito Así que bueno Sin más dilación Pasamos a ver Lo que nos gusta a todos Lo que es la build Bien La build Tal y como estáis viendo Cosas que ya digo de antemano Que podéis cambiar Podéis cambiar la omnicélula Si queréis ir a full daño Yo os aconsejaría disciplina O incluso tempestad Vale Por si queréis ir rompiendo partes A las que esquivéis bien Que no Pues podéis usar Tanto glacial como bastión Las dos os vienen bastante bien Glacial sobre todo Por la cura Que es lo que a todos nos gusta Y luego el farol El farol podéis usar también En el que os dé la gana En esta build Para levear Lo que más os gustéis Y la célula de cascada Que tenemos aquí En el farol Que ya aprovecho para decirlo Se puede cambiar Por la omni aumento Que bueno Para spamearlo un poquito Más rápido y demás Pero que bueno Ahí ya a gusto consumidor Yo la he puesto Con la cascada Porque también tenéis Solves de cura Que es el que os gusta mucho El tema de poder curaros Constantemente Por si os golpean mucho Y por eso la he puesto Con glacial Pero recordad Que estas dos cosas La podéis cambiar Para el nivel Que vosotros queráis Que tenéis Para ir Pues eso O hacer más daño O tener un poco más defensivo Bien Si no me atraganto Podemos continuar Yo creo que si no Todo bien Todo bien Cosas del directo Bueno tenemos La pica Como ya he dicho La pica de guerra En este caso es la del trash Almas legendarias Si no tenéis la del trash Porque todavía no podéis cazarlo Y demás No os preocupéis Porque Otra buena opción Sería la unión Púa del acechador Y a partir de ahí Pues le deis cañita De la abuela Pero bueno Vamos con la build Que tenemos Aguja del apocalipsis Con frenética E ira del cazador Tenemos manantial salvaje Y hasta ligera A su vez Se lo hemos puesto Con la unión De la púa del acechador Que nos va a dar Frenesí asesino Que es Los orbes Que habéis estado viendo En la build Pues vienen de ese Frenesí asesino Como ya he dicho Ponéis la lamparita Que os dé la gana Con la célula de cascada Luego a su vez Tenemos el casco del helión Con la célula de adrenalina Tenemos la toga Del liandero del tiempo Con la célula de dominante Y luego a su vez Tenemos los brazos De malcarion Con la célula de predador Y las piernas Perdón Del torgadoro Con la célula de pulso ¿Cómo nos queda esto? ¿Y cómo actúa? ¿Y qué hace esta build? ¿Y por qué está hecha así? Bueno Pues está hecha De la siguiente manera Está pensada en Hacer mucho daño Todo el daño Que se pueda Tanto Cogiendo El gaste de aguante Tanto cogiendo Todo lo que se pueda Para ir avanzando Lo máximo posible Ya que tenemos En la isla del rargate Tanto pociones Tenemos pozos de aeter Que nos pueden curar Y a su vez Pues bueno Si usamos glacial Y cascada Tenemos muchas formas De curarnos Con lo cual No necesitamos nada defensivo En el caso de que Se nos complicase un poco La cosa Y que hagamos algo defensivo Porque ya estamos llegando A las últimas islas Ahora os explico Que podéis cambiar también Pero se nos queda así Depredador Daño Dominación Daño Ira del cazador Daño Pulso Daño Adrenalina Daño Luego tenemos Frenesía etérico Más daño todavía Y frenético Daño Tenemos todo Células que nos causan Daño Por algún motivo O por otro Nos causa daño Frenesía etérico ¿Por qué esto Y no en verdad astucia? Dice porque a vez que rompas Una parte del Vegemuth Que desde niveles bajos Hasta niveles altos Con la pica Habéis visto que rompimos Bastantes partes Obtendrás un 15% Más de velocidad de ataque Durante 20 segundos O sea cada vez que rompamos Vamos a tener Más velocidad de ataque Y luego a su vez Que aunque no lo ponga ahí Tras infligir daño Tienes una probabilidad De generar orbes de sombra Que otorgan 2,25% de daño Durante 5 segundos Al tener 5 orbes La bonificación Se duplica Y Lian Naka Que no sé quién es Me ha invitado al grupo Bueno el caso es Lian Si estás viendo esto Comprenderás Por qué no me he unido A tu grupo Cosas que pasan en la vida Bueno tengo por aquí Frenesy asesino Como ya hemos explicado Frenético Que nos va a dar Acumulación de daño Durante segundos Ahí aplicando Y aplicando Y aplicando Cascada O un aumento La que queráis De igual Es que os da lo mismo Una es para enfocar más Este y este Y el otro es Pues bueno Para la bolita Ya sabéis como funciona esto No hace falta que lo digan mucho más Adrenalina Por cada 10 puntos de aguante Que nos falten Es decir cada vez que ataquemos Vamos a ir bajando la adrenalina Con el botón derecho Hay que farmear mucho el botón derecho Y a su vez Cada vez que ataquemos Vamos a hacer más daño Atacas más Más daño haces Esto funciona así Pulso Que decir Críticos a tope Irá del cazador Cuando el Benjamud desenfurecido Suará cuando más daño le hagamos Y dominación Que como veis Que le pegamos tanto en la cabeza Y le aturdimos Y le dejamos en el suelo En ese momento en que esté enfurecido Le aturdamos Y esté en el suelo Esta build va a Entrar en su pleno apogeo Y va a destrozar al Benjamud Como habéis estado viendo Y así hay que hacerlo Constantemente Durante todas las islas Dices tú Bueno pero es que yo Cuando llego a islas A partir de A ver que atine yo Al botón adecuado Dices es que yo Cuando llego ya a partir del Del 12 15 Ya me empiezan a dar cañita O el 16 19 Donde más os cueste un poquito ¿No? Y necesito un punto de defensa Bueno no pasa nada Podéis sacrificar por ejemplo Aquí en En el arma Como tenemos las primáticas Que puedes meter Lo que quieras Puedes sacrificar un poquito De daño De De crítico Y le podéis poner aquí Por ejemplo Pues yo que sé La que más os guste ¿Vale? No sé Alguna parasitaria Por ejemplo ¿No? Parasitaria Le cogéis aquí parasitaria Y ya tenéis esa defensa Que necesitáis Para ir recuperando vida A su vez Con lo cual Está bastante bien Pero yo Me inclinaría Por tenerlo Aquí teníamos Ira del cazador Parasitaria No aquí Y hemos quitado Frenético Frenético Que ya se me había olvidado Ya estaba yo calculando aquí Y si no os gusta Frenético Porque os guste otra cosa Y demás Ya sabéis que las primáticas Se pueden cambiar Podéis meterle Más de adrenalina Podéis meterle Otra de frenesía Asesino En vez de tener frenético O añadirle una de cascada Para tener orbes En los que os hagan Invulnerables Eso ya Un poquito gusto Consumidor ¿Vale? Yo las build que hago Normalmente Al tener células primáticas Suelen ser muy versátiles Y entonces es lo que gusta Que se puede cambiar Y demás Así que espero que os haya gustado Creo que es una build Muy buena De pica Para poder farmear Niveles tranquilamente Incluso destrozar algunas Begemud Así que espero que os haya gustado Por cierto He probado esto también En escaladas Y en escaladas También reventamos De verdad Sin ningún tipo de problema Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.